Te enseño cuatro gamas cromáticas diferentes para tus apuntes. Este vídeo va dedicado a todas las personas que no saben qué colores utilizar o cómo combinar colores. Y aquí te muestro cuatro ejemplos de combinaciones de colores. La primera combinación que os enseño es un azul tirando moradito junto con negro, que me parece que es una combinación de colores súper chula y he puesto marketing de moda. Luego he utilizado un amarillo clarito, un azul oscuro y un azul clarito. Y he puesto economía alternando cada color con cada letra y me parece que queda súper chulo. Para la siguiente combinación vamos a necesitar un verde oscuro, un granate y un azul clarito mate. Y combinándolos igual que con economía, pero con la palabra medicina, me parece que ha quedado genial. Y para la última combinación he utilizado dos tipos de marrones. Un marrón más clarito y un marrón un poco más oscuro. Y de título he puesto grado superior. Para mí todas las combinaciones han quedado súper guays. Y así es como...